Los episodios del 19 y el 20 de diciembre fueron un punto de inflexión porque a mí lo que me provocaron de alguna manera estos episodios fue como el repensar si yo quería seguir haciendo lo que hacía. De hecho, la verdad es que terminé renunciando no mucho tiempo después a la práctica del fotoperiodismo por lo menos del fotoperiodismo de todos los días, que es lo que yo hacía en aquel entonces laburando para un diario. El día había arrancado, me acuerdo, muy temprano. Yo tenía en aquel entonces creo que el turno mañana y había arrancado muy temprano cubriendo saqueos en algún lugar con Urbano Bonerense. Me acuerdo que la tarde había terminado, si mal no me acuerdo, esquivando golpes en algún sindicato y había vuelto al diario ya con la idea de terminar el día. Me acuerdo que estaba en la sala de fotógrafos guardando el bolso. En ese contexto, el que era el jefe de asignaciones, me llama y me dice Che, Porter, ¿por qué no te pedís un auto? Laburábamos en aquel entonces con autos del diario y de paso a tu casa no pasás por Plaza de Mayo a ver qué es lo que está pasando. Fue como si me hubieran revocado la libertad condicional que recién se me había otorgado. Yo lo único que quería era volver a casa. Caliente como estaba, empecé a caminar. Y lo que me empezó a llamar la atención es que así como yo caminaba atravesando San Telmo desde Barracas hasta Plaza de Mayo, lo que sucedía es que la gente empezaba a bajar de todos lados, familias enteras, madres, chicos, abuelos, hacia la plaza. Me acuerdo de ese sonido tipo batucada, infernal. La sensación era como de que algo se estaba cocinando, o sea, algo estaba para suceder, digamos. La plaza se empezó a llenar, empezó a caer cada vez más gente, así que empecé a tener de nuevo como esa sensación medio difícil de transmitir, ¿no? Que es como una especie de ansiedad o de adrenalina, ¿no? Que tiene que ver con el laburo, ¿no? Que tiene que ver con el... Yo ya de acá no me puedo ir, acá va a pasar algo. Así que llamé al diario, avisé que la plaza se estaba llenando y que ahí me quedaba. Realmente lo que se empezó a desatar ahí no terminó hasta la renuncia del laburo. Mientras la plaza se llenaba, yo me acuerdo que, por supuesto, los fotógrafos íbamos y veníamos, ¿no? Recorriendo para un lado y para el otro. Se empezaron a cuadrar, del otro lado de las vallas de contención, varias formaciones de la Guardia Infantería. Y hacia los costados, sobre Rivadavia y sobre Irigoyen, los carros de asalto y los hidrantes, y los carros hidrantes. Ya se habían como cuadrado, digo, ya se había como generado, digamos, una suerte de, como de ubicación estratégica, si se quería. Ya empezaba como a caldearse la cosa, realmente. La sensación era espesa, ¿no? Siempre la Guardia Infantería del otro lado, esperando que se le permitiera accionar. Se termina como convirtiendo, ¿viste? Como en perros de presa, atados, esperando que se le saque la correa. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Para asegurar la ley y el orden en el país, y terminar con los incidentes de las últimas horas. Es que inmediatamente después de que De la Rúa termina con su discurso, termina de anunciar el estado de sitio, lo que vino después fue una salvajada, una salvajada total. Lo primero fue una lluvia infernal de gases lacrimógenos al corazón de la plaza. Lo que provocan los gases lacrimógenos es desesperante. Para quien no está acostumbrado, no tiene la experiencia, es especialmente traumático. Si ya te pasó alguna vez, tenés algunas herramientas, protocolos, como para tratar de zafar un poco la situación. Si no, lo que haces es rastrearte los ojos, o sea, te dan nausea, realmente, o sea, es... Sentís que te querés morir, si no que te morís. Al mismo tiempo que caían los gases lacrimógenos y la gente se desesperaba, se tiraba dentro de las fuentes, eran imágenes, pero realmente desesperantes, gente que no podía respirar, madre sacudiendo a los chicos, pero realmente dantesco. Al mismo tiempo se levantan las vallas de contención y se habilita el ingreso de los camiones hidrantes y de los carros de asalto desde los dos extremos, desde los dos laterales de la plaza. Lo que generaron, de alguna manera, fue como una especie de operativo cerrojo, y toda la gente, de alguna manera, como para contener a toda la gente que desesperada trataba de escaparse de la plaza. Estaba cubierta como si fuera por una suerte de neblina de gases lacrimógenos. Por supuesto que ahí lo que se desató es esta especie de contienda, esta especie de batalla acampal. Bueno, por supuesto, lo que vino después fue como el responder a esa represión y eso no terminó hasta el 20, a la tarde, bien entrada la tarde, que fue cuando finalmente renuncia de la Rúa. Los fotógrafos que empezamos a fotografiar a la tarde, probablemente casi todos nos quedamos, digamos, hasta que todo terminó. Y lo que sucedió fue brutal, brutal. Por supuesto, después sí hubo una contraofensiva popular, hubo una batalla, digo, de alguna manera más equilibrada, y me acuerdo las escenas que vivimos durante esos dos días fueron tremendas, tremendas. Me acuerdo que a los fotógrafos, la guardia infantilía directamente nos apuntaba y nos tiraban. Era, pero, una cacería. Siempre tuve, pensando en las imágenes que yo mismo produje durante aquellos días, un poco la sensación de que las imágenes no terminaban de reflejar lo que ahí había sucedido, ¿no? Como si las imágenes que yo mismo hice no estuvieran a la altura de lo que sucedió, de la gravedad, de la espesura, de la densidad de lo que sucedió, ¿sí? Y este es un pensamiento que tuve durante muchísimo tiempo y que a poco a partir de este pensamiento también es que empecé como a meditar sobre qué es lo que le pedimos a las imágenes, ¿no? Cuando las imágenes tienen, de alguna manera, la capacidad para conmovernos a la altura de lo que intentan representar. Yo creo que un poco atado a esas reflexiones que de alguna manera también terminé como resolviendo que esa manera de trabajar de alguna manera para mí se agotaba y que yo tenía que empezar a pensar en términos de producir imágenes desde otro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!